Si doy algo... ¡No! ¡Moriré! ¡Basta! ¡Por favor! ¡Mirad! El envenenamiento de ese día provocó los problemas de hoy. ¿Qué estás diciendo? ¡Eres la asesina de mi hijo! Mirad, no lo hagas. Mirad. Erja, capítulo de estreno. El sábado a las diez y media en Nova. Ya disponible en Atrescreen Premium.